Estamos en los últimos prolegómenos del derribo de lo que es el antiguo Ayuntamiento de Ajunt. Hoy es viernes, el lunes a primera hora de la mañana estaremos derribando todo el edificio. Como se puede ver, toda la cubierta se ha quitado, se han quitado prácticamente todos los materiales, se han separado los distintos materiales de escombro para reciclarlos y ya el lunes, que está todo absolutamente preparado, será una máquina quien se encargue de hacer el derribo totalmente. Por tanto, una de las obras emblemáticas, que es la biblioteca, ludoteca y la guardería municipales, que serán, como decía, para que los niños puedan intervenir en inglés, habrá un lugar específico para biblioteca en inglés también, para ver películas en inglés, para hacerlo prácticamente todo en inglés, será este lugar que estará construido antes de marzo del año que viene. Es una obra, como digo, emblemática y quizá una de las obras más importantes que vamos a tener en los próximos meses. Esto es lo que se está viendo rápidamente, estamos viendo los últimos operarios que están descomprando, perfectamente con todos los materiales de construcción y también, por supuesto, con materiales de seguridad.